El baile urbano es un estilo de danza que evolucionó fuera de los estudios, en cualquier espacio abierto disponible como las calles. Nació en los años 60's como un medio de expresión de las culturas urbanas de las grandes ciudades como Nueva York. Precisamente por este campo de la danza se inclina este grupo. El grupo se creó por medio de redes sociales. Pues publicaron que se va a formar un grupo de baile urbano, que no sé qué, a este grupo. Me nació así como que, no sé, como que me quise meter a ver qué eran esas cosas, nunca me había metido a un grupo de baile ni nada de eso, era como algo nuevo para mí. Apenas entré hoy, entré porque una amiguita me invitó y pues me parece muy interesante, pues porque nosotros los afros somos de mucho bailar y todo eso, entonces, y más música urbana, a mí me gusta mucho bailar. Los géneros urbanos más conocidos son la samba, el brick dance, el baile funk de Brasil, el funky, la lambada, el hip hop, el reggaeton y el dancehall. Estilos que permiten a los jóvenes, que son los que en su mayoría eligen estos ritmos, tener una forma de expresarse y de liberar sus emociones a través de la música. Primero que todo, buscamos la canción. Entre todos, como que, ¿cuál nos gustaría montar? Ya después unimos pasos, ideas, entonces así hacemos la coreografía. Bueno, el grupo se creó fue porque Nuri me dijo a mí de que le gustaría pues un grupo urbano y hace mucho había uno, entonces lo que hicimos fue como reunirnos de nuevo e integrar más personas. Aunque este grupo todavía no cuenta con un nombre, ya tienen varios proyectos planeados para el futuro. Por el momento están creando y enseñando las coreografías y poniendo toda la actitud a esta expresión artística que tanto les apasiona.